Bueno, ahora voy a escuchar, vamos a escuchar a Diego. Todo el rato, ¿eh? Aguanta, aguanta que está. Vale, eh, eh. Venid, vamos, escuchadme, escuchadme. Mirad, eh, mirad. Vamos a los saques de banda, vamos a, todo el rato no vamos a hacer banda, nos vamos a colocar de cuatro, ¿vale? Entonces, vamos a jugar aquí, sacamos, jugamos y entramos, como el juego de cuatro, o bien giramos o bien jugamos, ¿vale? Pero necesito, tíos, mirad, escuchadme. Todo el rato, claro, mirad, este, estirar un poco. Luego, ayudar con cortinas, que nos estamos ayudando, nos estamos haciendo pisadas. El agobio no lo estamos creando nosotros, por no usar ciertos recursos que tenemos. Usarlos, tío, usarlos, usarlos. Vale, mirad, el balón, juegan, estamos aquí, estamos aquí, aparece este hombre por aquí, este hombre es de este, y este ya lo coge este. No hay que correr más, no hay que correr más, no quiero que este suba aquí, sino que, boom, está aquí y este se mantiene aquí. Este que vaya con decisión aquí. De acuerdo, vale, y vamos a este aquí en dos para dos, ¿vale? Venga, vamos. Muerte ahí, eh.